Presidenta del Senado, saliente Presidenta del Senado, ya la ex-senadora Jimena Rincón, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, senadora? Bien, gracias. ¿Sabe con qué quería partir? Fíjese, estábamos hablando de los símbolos, estábamos hablando de esta fotografía, ¿no? De 14 mujeres ministras versus 10 ministros respecto de lo que fue Elwin 1990, donde no había ni una sola mujer. Y sabemos, ya no le digo senadora, pero no es senadora, Jimena, ¿sabemos cuándo todavía? Ah, sí, pues si usted continúa. ¿Por qué la estaba jubilando? La estaba jubilando, no, porque jubilando jamás, como se le ocurre, si es más joven. No, pues, de veras que usted continúa, pues usted sigue, bueno, no sabemos por cuántos años más depende de él. Soy jefa de mi bancada, además, con mucho orgullo. Oiga, no sabemos por cuántos años más, le digo, por toda esta discusión. Pueden ser unas semanas, unos meses. No, pero no sabemos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que quiero, mire, quiero partir con esta imagen senadora, con la imagen de las mujeres, ¿no?, del nuevo gabinete. Y quiero preguntarle, para llegar a esto, son 32 años, ¿ah? ¿Cuánto usted, usted como mujer, en la política, cuántos obstáculos tuvo que pasar? ¿Cuántos momentos, yo no me diga que nunca he llorado, cuántos momentos de frustración, de pena, de rabia, de decir, hasta cuándo los hombres se quieren, no es cierto, tomar el poder como lo han hecho durante décadas. ¿Cuánto le ha costado? Mucho, mucho. Y voy a contar una anécdota. Alguien me decía, puxa, senadora, bájese los tacos aquí a alguien que me acomoda el micrófono. Y tiene que ver con eso también, con la invisibilidad de las mujeres. Ha costado mucho. Mirá las fotos que ustedes mostraron, en el gobierno de la presidenta Bachelet, todos éramos ocho mujeres, ¿ah? Habían unas que no se notaban, porque eran bajitas atrás, pero éramos ocho, que era poco todavía. Y creo que el presidente Gabriel Boric, dentro de sus cuatro ejes, el del gobierno de los femeninos, el que esté el feminismo presente, va marcando signos que se agradecen, porque es una ducha permanente, no solo en la política, en el mundo público y privado, es un tema. Que ustedes dos sean las conductoras de este programa, es un signo del canal, que también creo que hay que agradecer y felicitar sin desmerecer a los hombres, por cierto. No, por favor. Yo creo que, además el feminismo es eso, ¿ah? No es que haya mujeres y no hombres, no. No, es que hombres y mujeres avancen con la mayor cantidad de facilidades, apoyos posibles. ¿Y qué es lo que más le ha costado y cuál es el dolor más grande de todo lo que le ha tocado? El más grande es que hayan vetado mi candidatura y me hayan bajado y yo ya no había podido competir, habiendo ganado una primaria. Eso por lejos es lo más grande. Y eso fue entre mujeres, además, ¿o no? A propósito. A ver, operaron los hombres con el silencio de las mujeres. Pero una mujer que nunca recibió, se dio por enterada de su llamado a resolver este tema. Mira, no quiero hablar de eso porque ya dimos vuelta a la página. ¿Es doloroso? Es doloroso, es doloroso porque además cuando uno da las peleas, cuando las ganas legítimamente, cuando te recorres todo el país y sientes el cariño de la ciudadanía, es muy... Y yo creo que uno va sacando lecciones de esto y la lección más importante es que nunca más se repita. Y yo celebro y aplaudo ese eje del gobierno del presidente que además lo ha explicitado con muchos signos importantes. El gabinete, el más importante por lejos, la jefa de protocolo que tiene además un doble signo, ¿no? No solo mujer, sino que además por lo originario, en la que conduce el auto, que lo traslada, su escolta. Mira, la verdad es que uno puede ir sumando, sumando, sumando signos, pero que si no van acompañados de una acción, que es lo que está haciendo él, la verdad es que dejan de tener relevancia y de su fuerza. Claro, el símbolo no es suficiente, dice usted. Y ahí hay un tema que... Y él lo está haciendo carne, por eso es importante. Pero eso todavía no lo sabemos, porque o sea, en términos reales y concretos, las expectativas son muy altas en un gobierno como este. No, me refería a que cuando él dice que uno de sus ejes va a ser el feminismo, y lo anuncia, pero tú empiezas a verlo en cosas concretas, como el gabinete, como su escolta, como la jefa de protocolo, como las políticas públicas, bueno, no sé ya. Esto parece que va en serio. Sí, correcto. Bueno, queremos revisar varios ejes que hemos escuchado del presidente, no solo en su discurso inicial, sino también en las entrevistas donde ha ido remarcando y recalcando, ¿no?, cuáles son precisamente sus ejes de gobierno. Aquí están, los ejes del presidente Gabriel Boric. Trabajo, 40 horas. Vamos a partir con ese. Usted fue integrante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, estuvo encabezando también esta cartera. O sea, es una cartera potente, y además es Camila Vallejo, hoy vocera de gobierno, quien impulsó inicialmente esto de las 40 horas. ¿Es viable? Yo creo que todas estas cosas son viables, y tenemos que ver el contexto en el que nos encontramos, y no lo podemos obviar. Tenemos una situación muy compleja post, y aún pandemia instalada, estallido social, instalación de nuevo gobierno, tenemos una inflación alta, tenemos un problema con las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, la pregunta es, ¿qué es primero? El huevo de la gallina. El huevo de la gallina. ¿Son las 40 horas o son lograr empleo pleno, lograr enfrentar la inflación, lograr...? O sea, yo creo que hay una serie de elementos que yo creo que el gobierno va a tener que evaluar para poder enfrentar este eje que es importante. Y de acuerdo con su experiencia, entonces, ¿qué cree que debiese ser primero? Porque están las 40 horas, está el salario mínimo de 500.000 pesos, están las ayudas sociales que todavía se están entregando. En materia de salario mínimo, entiendo, me puedo equivocar, porque ha habido mucha información, que el ministro Marcel dijo que al cuarto gobierno se va a materializar, por lo tanto es progresivo, al cuarto año. Por lo tanto, bueno, es que han dicho que quieren más de un gobierno. Es verdad. No, pero fuera de broma, al cuarto año. Por lo tanto, yo creo que esto es parte de una ecuación que no es fácil, que es muy compleja. Yo he estado en el gobierno, así que sé que no lo tiene fácil el presidente, porque además hay mucha expectativa. Y yo creo que lo primero es lograr la recontratación y el empleo en pleno femenino, que ahí tenemos un problema. Y después ir viendo cómo reactivada la economía llegamos a esta meta, que yo la entiendo como una meta que todos quisieran, obviamente, sea impulsada. Pero si no hay trabajo, ¿qué importa que trabajemos o no 35, 40, 45 horas? Si no lo tenemos. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo fijamos las prioridades? ¿Y cómo ponemos las metas? Es posible hacerlo mejor, porque yo soy hijo de una generación donde siempre se nos dijo no es posible, no es el momento. La verdad es que no... O en la medida de lo posible. Bueno, me quería caer en eso, pero sí, en la medida de lo posible. Mejoras que incluso en algún momento en el contexto estallido empezaron a surgir, empezó a haber una voluntad, en ese caso motivada por la urgencia, digamos. Entonces, yo creo que en el aire también quedó la sensación de que quizás se pudo haber hecho un poco más. Entonces, lo que temo es que en el fondo volvamos a avanzar para retroceder y decirlo de nuevo, bueno, hay que ser moderado, hay que ser responsable, la verdad es que está complicado. Es como escuchar lo mismo de siempre. Digo, hay que tratar de, aparentemente, empujar con esa convicción por algo que sí pueda ser posible, ¿no? Yo soy de esa generación y sin lugar a dudas he sido bien crítica respecto de cuáles fueron las velocidades que se le pusieron a los temas. Y uno podría poner otras cosas encima de la mesa, como por ejemplo las regiones. Quienes somos de regiones nos hemos sentido históricamente postergados en salud, en educación, en infraestructura, en agua. Y cuando estábamos bien, se nos decía que no era posible. Claro, entonces, vuelvo a la reflexión. ¿Cómo hacemos que este eje, que entiendo que es un eje importante del gobierno, más allá de que la vocera haya sido una de las que lo impulsó, se puede materializar? Porque si no van a ser como compromisos frustrados. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar cuando hay tanta expectativa. pero no olvidemos lo que dijo el presidente en su discurso el día ya de su investidura, ¿no? Vamos lento porque queremos llegar lejos. ¡Napoleón! ¿Ah? ¡Napoleón! Exacto, vamos lento. Como estamos apurados, claro, vamos lento porque queremos llegar lejos. Es decir, mucha rapidez, mucho ponerle presión a todo, finalmente puede conspirar en los cambios. Sigamos, economía, redistribución de la riqueza como uno de los que se ha planteado y lo que ha dicho Mario Marcel, nosotros no estamos aquí para que las cosas no ocurran sino para posibilitar que se hagan. Que se hagan bien. Y que se hagan bien. Creo que es más contundente que eso, imposible. Y de manera sostenible, le agrega también que es importante el punto sostenible. Yo creo que ahí podemos recordar una frase del presidente Mujica. No sé si ustedes se acuerdan cuando lo entrevistaban y él decía yo no soy bobo. Y obviamente entiendo que necesitamos empresarios que hagan que haya emprendimiento, que haya empleo, que haya riqueza, generación de riqueza, porque les tengo que cobrar impuestos para poder redistribuir. Si no tengo emprendimiento, si no tengo empresarios que trabajen y que pongan el capital a disposición del desarrollo, la verdad es que va a ser difícil. Y tenemos que conciliar ambas cosas. Y creo que eso es importante. Los empresarios no fueron invitados a la ceremonia del cambio de mando. No, me llamó la atención. Dos, hubo una reflexión también el fin de semana. Lo comentábamos un analista uruguayo que hacía ver que más que dejar tranquilos a los empresarios, quizás lo que quería hacer el presidente es convocarnos a el cambio, a la transformación. ¿Qué podemos decirles a todos? Yo creo que esa es una muy buena reflexión y creo que vas en el punto. Cómo convocamos a los empresarios que yo creo que están muy conscientes de la necesidad de hacer transformaciones pero también ser parte de ese cambio. Y lo digo por los empresarios con los que yo hablo en mi región que están dispuestos a colaborar en la medida que sean parte también del país porque no los podemos mirar como parias. ¿Un error no invitarlos? Yo creo que no es una buena señal ya que estamos en la época de los tiempos un presidente tú dijiste que abría la mano que se abre a todos creo que nadie puede sobrar en esta mesa. todos son importantes. Y con respecto a eso senadora las pymes las pymes están muy muy debilitadas producto del estallido después de la pandemia y todo. ¿Se han dado buenas señales con respecto a eso? Porque solo para complementar hoy día escuchábamos con la entrevista a la Archie el presidente dijo la reforma tributaria además de reforzar el servicio impuesto interno para que las fiscalizaciones sean las correctas pero como que de las pymes siempre quedan más atrás ¿no? Ese ha sido un tema permanente en el trabajo legislativo y me ha tocado trabajar en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda con ellos y cada vez que hay una reforma tenemos que entrar a mirar con mucho detalle cómo nos hacemos cargo de ellas y cómo generamos medidas de impulso y no de dejarlas fuera por lo tanto yo entiendo que también está dentro de las preocupaciones de este gobierno Vamos con inmigraciones senadora yo fíjese que le quiero contar que yo estoy súper impresionada por las últimas encuestas que se han conocido Criteria y Data Influye Data Influye muy de acuerdo perdón muy en desacuerdo o desacuerdo 65% de que ingresen inmigrantes o sea ya ni siquiera estaba hablando de personas irregulares y eso se ha instalado y yo quisiera preguntarle ¿usted ve posible que este gobierno sea capaz de enfrentar digamos con las herramientas que existen con la nueva ley de migración en fin este temazo del norte macro zona norte macro zona sur son dos grandes temas para este gobierno veía que la ministra del interior iba a ir a la macro zona sur yo estuve la última gira que hice como presidente del senado fue a la macro zona norte estuve en Colchane la situación es bien dramática porque primero hay un tema que tenemos que instalar y creo que la canciller a la que conozco me tocó trabajar con ella cuando yo era ministra sectrés de verdad un lujo de canciller tiene que ver con el multilateralismo aquí los países del continente tienen que asumir que tenemos un tema en América en América Latina y en América en general que dice relación con qué vamos a hacer con los venezolanos que están llegando a nuestro país no puede ser que vayan pasando fronteras y el destino y el destino final es este y después se caen al mar bueno lo que hablaba de ti presidente era cuotas por un lado y tomar las decisiones allá y no acá en Santiago exacto o sea aquí hay que sentarse con los países con los otros países saber cómo vamos a abordar esto en Colchane tenemos un tema porque me lo contaba estuve con el alcalde que no lo habían invitado nunca ninguna autoridad nacional a conversar y yo lo fui a visitar y estuve en nuestras conversaciones con las autoridades estábamos en estado de excepción y él decía que era necesario tenerlo mientras no tuviéramos cómo abordar esa situación me decía aquí lo decían las autoridades de allá el delegado presidencial los militares carabineros aquí los bolivianos que llegan y que entran a Chile tenemos conversaciones con Bolivia y son recibidos de vuelta claro en Perú no y el resto de los países tampoco entonces eso no puede ser porque no solo afectamos al territorio a Chile y a su comunidad sino que además esas personas se encuentran en una situación de verdad que es de completa desvalía y en el caso de Venezuela y perdón que vuelva a eso muchos tienen que ver con situaciones de refugiados refugiados políticos y ahí obviamente hay que ver cómo se aborda hay una mujer una médico venezolana con la que yo tengo contacto hace mucho tiempo ya que tiene niñitos pequeños que está aquí en Chile y no ella se autodenunció no ha podido regularizar situación y ella es un aporte para el país entonces cómo lo hacemos para tener el multilateralismo como una política de Estado y yo entiendo que el presidente sí lo va a hacer y dos cómo vamos separando aquellas personas que están por situaciones claramente políticas acá en Chile otras que no debieran estar acá y cómo vamos a regularizar ya que lo menciona el gobierno hasta el minuto por lo menos ha decidido no extender el estado de excepción en la macro zona sur para ustedes una buena o mala decisión yo voté siempre abstención en esa decisión creo que una vez respaldé porque estaba muy desesperado faltaban los votos y yo entiendo que se conversó entre el gobierno saliente y el entrante la última renovación para que no fuera una decisión inmediata piensen que vencía el 10 de marzo yo creo que no se arregla lo de la macro zona sur ni con más ni con menos estado de excepción el estado de excepción es una herramienta pero si no abordamos la situación dramática que se vive allá de muchas personas esto se va a mantener y está el tema no solo de nuestros pueblos originarios que demandan reconocimiento espacio buen trato sino que también está el tema de tráfico de madera el tema de tráfico de drogas y se ha hecho una situación compleja producto de todas las variables que tiene y me alegro que la ministra vaya a terreno porque necesitamos autoridades de primer nivel ahí escuchando a la comunidad escuchando a las comunidades de los pueblos originarios escuchando a aquellos que tienen su vida hecha en ese territorio y que hoy día se sienten absolutamente desvalidos hoy día incluso el presidente hablaba de que él sabía tenía conocimiento de que algunas empresas forestales estaban disponibles para salir para salir pero es que han sido declaraciones públicas claro absolutamente públicas entonces si el gobierno no lo asume como desafío la verdad es que esto va a seguir siendo ahora lo que a mí me queda la duda si usted como senadora al haber votado por la extensión de esta medida recogen de vuelta algún antecedente más fino de lo que significan las detenciones porque yo creo que el gran tema acá es la inteligencia y hasta ahora que haya más detenciones no significa necesariamente que sabemos quiénes son los que están generando violencia allá y puede ser de cualquier lado efectivamente es como el tema de la macro zona norte una mujer que justo cuando yo estaba en la comisaría haciendo la denuncia de robo una mujer que es de pueblo originario de colchane chilena y ella decía me robaron me robaron nuestra primera vez y me daba el reporte carabinero y habían sido cuatro chilenos y dos bolivianos entonces lo digo como ejemplo de que de repente las cosas hay que mirarlas con lupa respecto de la macro zona sur los antecedentes que tenemos son bien complejos y el propio diputado perdón un vaso el expresidente de la cámara de diputado Diego Paulson dijo el gobierno fracaso tal cual senadora mientras se rompera un poco la voz delincuencia desigualdad social no sé si será tenemos a tiempo de poder alcanzar a responder aquello que otro tema urgente que otro tema que aparece también como una cosa que tiene que enfrentar el gobierno ahora ya puede hablar el aire acondicionado el aire acondicionado a mi no es corrida en todo caso aunque no lo crean trabajé dos años seguidos me recorrí todo Chile fui candidata me abrazó todo el mundo nunca me contagié en los minutos más complejos y me he ido de vacaciones y me salió positiva me caí en las lágrimas ese día desigualdad y delincuencia yo creo que son están entrelazados o sea y tenemos que asumirlo como un tema hay mucha gente dice no a los delincuentes hay que secarlos en la cárcel y son bien duros en los juicios y yo creo que tenemos que hacer la reflexión de por qué nos pasó eso y creo que guardamos mucho silencio creo que miramos para el techo y cuando la cosa ya está muy muy instalada es más difícil actuar sí bien tenemos más temas porque nos queda lo último a ver una cosa súper importante senadora y es lo que se está discutiendo en la convención constitucional respecto de que se haga una suerte de unicameralismo es decir se termina el senado la forma en que lo conocemos por lo menos y esto ha generado bastantes polémicas queremos pasar a revisar lo que dijo en entrevista con nuestro canal con nuestro compañero Iván Valenzuela el presidente Gabriel Boric y comentamos entonces que haya alguien que exprese alguna idea que no es mayoritaria lo que pasa es que durante demasiado tiempo en Chile hubo algunas ideas que son legítimas que alguien quiera nacionalizar todas las empresas o que alguien quiera privatizarlas todas ambas ideas son legítimas otra cosa que sea buena o mala otra cosa que sea buena o mala y yo creo que ambas son malas ideas pero no hagamos una escandalera porque se exprese la idea pareciera que habían demasiados debates metidos como contenidos y hay una como poca costumbre a la diferencia yo creo que no hay que tenerle tanto demor a la diferencia y al debate racional y público para usted que es senadora digamos que le parece esta idea de que se termine el senado tal como lo conocemos a ver habiendo sido eh ciudadana ministra de estado senadora eh electa dos veces eh y conociendo como son los procesos legislativos en nuestro país y la valoración que la gente tiene de sus legisladores sean diputados o senadores yo creo que es una mala idea ya y lo digo porque me ha tocado estar en el otro lado de la mesa eh legislando con diputados y senadores y podría darles infinita cantidad de ejemplos eh de como uno denos uno voy a dar uno reciente ya la ley de fintech que ustedes deben conocer o la han oído nombrar en la cámara de diputados se legisló en las dos últimas semanas sin discusión de manera unánime se aprobó unánime estamos revisando en el senado llevamos ya eh cinco sesiones en la comisión de hacienda una ley tremendamente compleja muy importante para los emprendedores tiene que ver con el financiamiento y con el sistema financiero en Chile ya meter competencia a la banca bajar los montos de los intereses de los créditos hacer que sea mucho más democrático el proceso es una ley bien difícil y que va al hueso de los emprendedores de Chile sí de los temas del país bueno la cámara la aprobaron sin discusión y tiene un montón de complejidades entonces uno dice guau si no tuviéramos un sistema de contrachequeo de revisión y esto se da también al revés podemos tener ejemplos al revés también nos enfrentaríamos a un problema grave yo se lo pregunté en la mañana al presidente del senado actual Álvaro Elizalde ¿por qué cree usted entonces que se ha instalado en la sociedad chilena un cuestionamiento respecto del senado en particular? esta idea de que es un lugar donde trabajan personas que están desconectadas de la realidad la única autorítica que entiendo que hizo el presidente del senado hoy día cuando le preguntamos sobre este tema fue como sentí que había un desapego que en algún momento no lograron sintonizar bien con las urgencias de la gente yo no sé si eso funciona con una culpa o no pero digo esto de que desaparezca el senado no es un capricho no partió de la nada es algo que viene planteándose desde hace mucho tiempo precisamente porque quizás algo no se hizo bien desde ese lugar la pregunta es precisamente ¿qué nos ha hecho bien ahí? yo creo que tienes razón algo no se hizo bien desde ese lugar dentro de ellos las comunicaciones y el instalar nuestro trabajo legislativo vimos muchas veces a la actual vocera que salía con demanda al senado de que legislaran rápido ¿no es cierto? y instalaron esta idea de que el senado era lento de que no avanzaba bueno las estadísticas que se le entregaron a la convención constitucional se da cuenta de que es mucho más rápido el senado que la cámara y uno podría haber hecho la misma campaña y no lo hicimos y haber dicho saque luego y voy a dar un ejemplo porque es una ley mía que evita los remates a precio vil de las propiedades en Chile ustedes saben que hoy día si tú dejas de pagar una casa comercial o el crédito hipotecario te pueden rematar tu casa al 25% del avalúo fiscal o sea imagínese lo que es eso y puede que tengas una deuda de el último año de tu crédito hipotecario y te perdiste la casa bueno yo trabajamos presentamos una iniciativa una moción mía me acompañaron varios colegas la sacamos del senado lleva más de un año y medio durmiendo en la cámara de diputados un tema vital para los ciudadanos en este país y nosotros claro cometimos el error a lo mejor de no haber dicho ¿sabe qué? saquen esta ley esta ley esta ley y haber instalado que la cámara también es entonces ha instalado un mito un mito que es complejo y que puede hacerle daño al país y eso es lo grave bien senadora queremos agradecerle el que haya estado con nosotros esta mañana tomando las palabras de Carlos Ruiz dice el ideólogo del Frente Amplio que en una entrevista decía este fin de semana lo siguiente está todo abierto como nunca antes en los últimos 30 años ¿qué significa esto? que vamos a estar conversando con ustedes muchos temas más porque acá evidentemente estamos recién partiendo una nueva etapa muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros